Nos estamos preparando para una noche llena de música y mucha fiesta, estamos en el Sony Music Latin After Party y bueno, no les voy a contar, más bien vean lo bueno que se va a poner. Diego, una gran noche para la música latina, ¿qué te pareció? Bien, yo creo que fue una gran ceremonia, con momentos muy variados, bailables, algunos, otros emotivos también, así que disfrutamos esta noche. Me vuelvo a encontrar el guapetón de Joss Fabel. ¿Dónde está? Es que guapetón dijo, pues guapetón. ¿Cómo les gusta que uno los piropee? Es que me gusta tirarme para que me levantes. ¡Chiquito! Sony Music Latin, estamos aquí celebrando como siempre, con los colegas, con la disquera, pasándola bien, Latin Grammys. No gané nada, pero estamos celebrando, me gané el público, ¿qué es lo que importa? Eso es lo que importa, oye, pero sobre todo el apoyo de tu compañía para el 2017, ¿qué se viene? Así es, viene el nuevo disco en febrero, entonces estamos muy felices. O sea, fue inolvidable poder cantarle a Marc Anthony, el haber estado en ese escenario y tener a Marc Anthony enfrente y cantarle a él, o sea, fue algo un poquito surreal, pero de verdad la pasé increíble. Feliz de estar aquí esta noche, feliz de ser parte de esta gran noche, tuve la oportunidad de presentarle el primer premio que se ganó Gente de Zona, qué honor. El primer premio para ellos, y estoy muy, muy emocionado, muy feliz de estar aquí. Ahorita te dejo ir, yo sé que estás ya loco por disfrutar de la noche, pero ¿qué te pareció todo esto? Una locura, ¿no? No, pero siempre, los Grammys es muy espectacular porque hay cosas de esas que no te esperas, JLo besando a Marc Anthony. ¿Tú crees que duerme con el perro esta noche, Marc Anthony? Juntos no duermen, se han ido por sitios separados, no duermen juntos. ¿Qué tú crees que pasa ahí? ¡Business! Yo… ¿Qué? ¡Vamos! Ah, ya voy. Yo pienso… Yo pienso que no están juntos, la verdad, que es business, tienen dos hijos, o sea, ese es el mega negocio. Pero ella es la dueña, espectacular. Ella es la dueña, ella es la mera chocolatera. Estoy aquí con el hombre que, pues, él tiene la suerte de que todos los artistas lo quieran a él. Eso es pagado, no sabe lo caro que me sale, pero hay que pagarle para que los artistas me hagan caso. Bueno, mira Josh, Josh vio que estaba aquí y se fue el Josh. Me dice Josh que acabó enamorado de Mon Laferte. Yo también. ¿Puedo entrar a la entrevista? Claro. A ver, ya que estamos aquí entre tanto, caballero, ¿qué les pareció? ¿Ustedes piensan que Marc Anthony duerme solo hoy con el perro o qué onda? Por el besito que le dio la Jaylee. Bueno, yo digo que es todo lo que le tocó el día de hoy. Él está en el friendzone. ¡Gracias! Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.